¡Hola Youtubers! Mirad que os traigo hoy una receta muy sana. Es un puré de calabacín con un toque de coco. Así que sí, como veis, con un toque de coco queda súper delicioso. Como topping, para poner encima del puré, podemos poner huevo rallado y pan tostado, pero es opcional. Lo podéis comer así, sin nada, o así con estos tropezones. ¿Qué os parece? Vamos allá con la receta, que es súper fácil, rápida y deliciosa. Bueno, los ingredientes son los siguientes. 3 calabacines, 3 patatas, 1 cebolla. Las patatas más o menos de este tamaño. Y bueno, lo cortamos todo y así es más fácil de cocer y más rápido. He puesto pimienta negra y sal. Voy a cubrirlo de agua. Bueno, ya está cubierto, voy a taparlo y lo voy a llevar a cocer hasta que la patata esté. Bueno, lo dejamos aquí cocer. Lo pongo al tope porque de momento está fría el agua. Bueno, aquí tengo ya las verduras en la batidora. Intentad no coger caldo. Lógicamente la verdura tiene mucha agua y veis aquí que tiene un poquito de agua. Bueno, pues luego veremos porque así podemos ver si lo queremos más espeso o más clarito. Y si le ponemos el agua toda, pues nos saldrá líquido líquido y no es lo que queremos. Queremos hacer una cremita, un curé, pero que no sea muy clarito. Ya veremos cómo nos queda. Pero mirad. Bueno, ahora el truco de esta receta, para que quede con ese toque delicioso, es poner una cucharadita de coco. Aquí tengo coco rallado, que es como si fuera una mantequilla. ¿Veis? Bueno, y vamos a poner una cucharada o dos de coco. Podríais poner coco rallado y al batirlo se batiría todo. O ponerlo como yo lo tengo hecho. Tengo aquí un bote de coco rallado. Y nos queda así como una mantequilla. ¿Veis? Le vamos a poner dos cucharadas o una. Y vais probando, si os gusta, con más coco o menos. Y veréis cómo queda la combinación deliciosa. Mirad, aquí ya tengo el coco. Y bueno, vamos a batir todas las verduras. Encendemos la batidora. Vamos a poner el de sopas. Aquí está, sopas. Y tritura. Y listo. Mirad, qué textura más deliciosa. ¿Veis? Está líquida, pero queda una cremita muy deliciosa. La combinación de verduras con la patata, el calabacín a la cebolla y el toque de coco, en serio, no tiene desperdicio. Lo que voy a hacer ahora es hervir un huevo, porque le vamos a poner un poquito de huevo por encima en modo decoración. ¿Que no queréis el huevo? Es totalmente opcional, lógicamente. Y lo podéis dejar así, pero está, en serio, tenéis que hacerla. Está muy, muy, muy fácil, muy económico y delicioso, que es lo más importante. Bueno, esto es opcional, pero yo lo voy a hacer. Cuando coméis puré, a veces, o cuando yo era pequeña, nos ponían unos trocitos de pan frito en el puré y quedaba muy crujiente y el contraste estaba riquísimo. Pero, para no hacerlo frito, lo voy a hacer en la Kosori, que es una freidora de aire caliente. Así que sin aceite nos va a quedar el pan crujiente. Lógicamente, no está igual de rico, porque no está frito y aceitoso, pero es más sano al no llevar este aceite. Y así podemos poner unos trocitos de pan crujiente sin tener que freírlos. Lo podríamos también hacerlo al horno. Así que voy a freír, perdón, voy a tostarlos y luego lo acompañaremos. Ya tengo los huevos hervidos y así que ahora nos queda solo montar el plato. Y aquí tenemos la crema caliente y aquí tengo preparado para poner en dos bols. Y bueno, es opcional si queréis ponerle pan tostado y huevo duro por encima. Lo he rallado y es opcional, ¿de acuerdo? Si solo queréis la crema, la crema. Pero yo os pongo así unos toppings que podríamos poner en el puré. Está riquísimo. Y bueno, y así pues te quedas más llena. Bueno, la crema me ha quedado muy finita, ¿veis? Pero también depende de cómo la batáis. Es decir, mi batidora tiene mucha potencia y me deja las cremitas muy finitas. Los purés muy finos. Si veis que tu batidora no tiene potencia o no te la deja fina, la puedes colar. Pero yo te digo, también depende de la batidora. A mí la mía ni la he colado porque me ha quedado fina y estupenda. Vamos a emplatar. Vamos a poner un poquito de cremita. Bueno, aquí tengo ya emplatadito la crema. Y bueno, tengo que deciros que en el huevo duro le he puesto un poquito de pimienta negra, sal y un chorrito pequeñito de aceite de oliva. ¿De acuerdo? Pues bueno, podéis comerla así tal cual o podemos ponerle un poquito de huevo duro por encima. Que como ya está aliñado pues queda estupendo. Y también le podríamos poner unos trocitos de pan tostado. por ejemplo. Y si no queréis todo esto, simplemente la cremita queda estupenda. Voy a ponerle unas gotitas simplemente para decorar de aceite de oliva. Y listo, ya lo tenemos. Listo, ya lo tenemos. Ya sabes, si te gusta, manita arriba, suscríbete a mi canal y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sonría la vida. ¡Chao! Y recuerda, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal y activa la campanita, porque así te llegarán todas las notificaciones de cuando yo suba un vídeo a mi canal.